Muchachos místicos, hola, soy Reuben Master. Ah, la nostalgia. Últimamente parece que invade todo nuestro alrededor, y no es para menos. A veces volteamos atrás y por alguna extraña razón encontramos que nos gustaba más... Todo lo de antes. Quizá estamos volviendo en los viejos, quizá en unos años seamos unos cascarrabias clásicos que comienzan las frases con... En mis tiempos todo era... Sea lo que sea, recordar siempre es interesante, pues nos hace conscientes de dónde venimos y hacia dónde vamos. Acompáñenme por esta miniserie de videos que había preparado para este canal hace años, y verán la luz en este canal hasta estos días. Y si eres de una muy nueva generación, probablemente te llame la atención. Así que, vamos a ello. El 3 de diciembre de 1994 se lanzó una consola que muchos recordaríamos con lágrimas en los ojos. El PlayStation, PSX o PS1 aparecía dejándonos un legado videojugabilístico. Así que abróchete el cinturón, porque en este top nombraré a los 5 juegos de PS1 que debiste haber jugado. Y si no los conoces por ser más nuevecito, te recomiendo encarecidamente que los juegues. ¿Cheryl? ¿Es eso Cheryl? En esos años, nadie estaba acostumbrado a que un juego intentara asustarte. Podían existir juegos con temáticas oscuras, pero no lograban sembrar el miedo en tu alma gamer. Silent Hill es un juego que lo hizo y de forma excelente. A diferencia de otros juegos de horror que salieron en la época, este juego ofreció un terror psicológico que te adentraba más en un terror irracional. Si tuviera que definir a Silent Hill para las nuevas generaciones, lo haría con el término simulador de pesadilla. No fue el primero, ni el último de la variada saga de Final Fantasy. Sin embargo, fue la que dio el salto de dos dimensiones a tres dimensiones, haciéndolo de manera magistral. Final Fantasy exprimió el límite a las capacidades de PlayStation 1. Una aventura llena de frenéticos combates y sólido argumento histórico, colocan a este juego como una obra maestra. Tres discos fueron necesarios para meter este gran juego en la consola de Sony. Posteriormente salieron dos juegos, el 8 y el 9, que por supuesto fueron buenos, pero Final Fantasy 7 y nuestro buen amigo Cloud se inmortalizaron con este tremendo juego que no debes dejar pasar. Quizá algunos opinen que este juego debería cambiar posiciones con Silent Hill. No obstante, aunque ambos juegos son de horror, Resident Evil lo maneja con un enfoque diferente. Resident Evil 2 es la obra maestra de Shinji Mikami, productor de la saga Resident Evil, hasta el 4, que dio un golpe tremendo a todos los jugadores poniéndolos la piel de gallina con un ambiente completamente espeluznante, donde el género survival horror se sentía a flor de piel. Ese juego abordaba dos historias diferentes que se desarrollaban en el mismo tiempo. Dos policías de Raccoon City, Claire y Leon, lucharían para salir de esa ciudad zombie, encontrándose con giros dramáticos y emocionantes que le dieron a Resident Evil ese cariño que todos le tenemos. Todos querían un salto en 3D, era lo nuevo, era lo bomba. Castlevania decidió que el 2D aún se podía exprimir mucho más, creando el mejor Castlevania de todos los tiempos, Castlevania Symphony of the Night. Un juego que en todos los apartados se saca a un 10, los detalles visuales y de animación eran casi hipnóticos, la música un deleite, tanto que cada parte del castillo tenía un ambiente tan peculiar. Después de recorrer el castillo te dabas cuenta que tendrías que recorrerlo todo completo, pero esta vez al revés, y con enemigos completamente diferentes y más fuertes. Este Castlevania no tiene ningún desperdicio, de inicio a fin es una experiencia que nadie querrá perderse. Era poco común ver argumentos buenos y emocionantes en los videojuegos de aquella época. Muchos preferían concentrarse en otros aspectos, flaqueaban un poco en su historia. Metal Gear Solid fue un juego que nos hizo sentir como en el cine, o bien leyendo una excelente novela, dotándonos de una gama de momentos y dramas perfectos. Acción desmesurada que te atrapaba dentro del juego hasta poder llegar al fin de la historia. Se gana el puesto número 1 por ser un juego que hasta la fecha sigue ofreciéndonos excelentes títulos. El género de espionaje se volvió una leyenda con Metal Gear Solid, y seguirá siendo increíble en las siguientes generaciones. No importa qué tipo de videojuegos te gusten, si no has jugado a este gran título no puedes perdértelo ni de broma. Como bonus menciono un juego que personalmente a mí me gustó mucho, Legend of Mana, una historia fantástica acompañada con una banda sonora mágica y un gameplay de Action RPG que hasta la fecha sigo disfrutando de vez en cuando. Por hoy ha sido todo de mi parte, no olviden suscribirse al canal y compartir este video con sus amigos, y más con los jugadores que son nuevos. También pueden seguirme en mis redes para ver todo el trabajo que hago día con día. Muchachos místicos, ¿les gusta el anime? ¿Les gustan los RPGs? ¿Y tienen una PC que funciona con carbón porque ustedes son bien steampunk? No se preocupen, Nostale los adentra a Nozville, un mundo donde la oscuridad ha comenzado a cernirse, y tú guerrero es la única pieza faltante para salvar el mundo. Domina los elementos como guerrero, arquero o mago, y especialízate hasta en 28 clases distintas. Elige a tus mejores amigos y a tus mascotas para emprender una gran travesía por numerosas y demandantes raids. Para jugarlo es muy fácil, solo da click en la pantalla o en el link que está en la descripción de este video. Así que muchachos, nos vemos en Nostale. Muchachos, yo me voy, pero no sin antes decir lo ricolino. Mi nombre, Raben Maser, y nos vemos hasta la fucking próxima.